La tarde de este sábado 26 de junio, en las instalaciones del Teatro Cuauhtémoc, el gobierno municipal de Misquehuala de Juárez, que encabeza al alcalde José Ramón Amíba Galvez, a través de la Dirección de Cultura, llevó a cabo con gran éxito la ceremonia de conmemoración de la epopeya misquehualense, el pueblo que desafió a un imperio, del distinguido cronista misquehualense Milton Flores Moreno. Dice, el 13 de junio de 1865, sucedió un evento que ha quedado marcado en el colectivo de nuestra ciudad, Misquehuala, cuando, en pleno segundo imperio mexicano, gobernado por Maximiliano de Anzuburgo, durante la segunda invasión francesa, a la Misquehuala se adiestó a firmar la carta de adhesión al imperio, la época del monarca austríaco, su prima de quemar las casas de los habitantes en caso de Venezuela. La autoridad pidió tres días para convocar al pueblo que se resolviera. Durante ese tiempo, se procuró sacar de las casas lo que fue posible, y los habitantes se refugiaron en el cerro de la Elefante. Al regresar a las tropas de Maximiliano, solo encontraron las casas vacías, por lo que consideraron inútil llevar a cabo la quema de casas. Gracias a ese hecho, don Benito Pablo Juárez García tuvo especial afecto al pueblo, mismo que adoptó el apellido del presidente Juárez para ser llamado Misquehuala de Juárez, y que según en muchas charlas que tuve con Milton a lo largo de muchos años, ese hecho le valió que a los ciudadanos de Misquehuala tuvieran el derecho de picaporta en Palacio Nacional. A este suceso se le dio el apellido del município. Al enterarse, el licenciado Benito Juárez consideró a Misquehuala como un pueblo veniente. Y eso se debe cuando se inauguró la estapa que está en la plaza Constitución del Carvín, y dedicada a mi mérito de las Américas. Por cierto, estuvo aquí su hijo, Benito Juárez Maza, y que también en el apellido Juárez tuvo muchas amistades aquí en Misquehuala, don Benito, perdón, don Telfín Sánchez Juárez, era amigo del maestro Gámez, del padre del maestro Gámez, era amigo de mi padre, el nieto de don Benito Juárez, que venía de forma recurrente a este municipio. El cronista del municipio de Misquehuala narró el porqué de sus obras, las cuales hasta nuestros días forman parte importante del compilado histórico de esta tierra. En este acto solemne se llevó a cabo la entrega de reconocimientos al cronista Milton Flores Moreno y al escritor y autor de la canción Linda Misquehuala, Gonzalo Gámez Oropesa. Asimismo, les fue colocada la banda misquehualense de manos de los integrantes de la Honorable Asamblea. Finalmente, se presentó una reseña de la canción Linda Misquehuala y fue la joven misquehualense Sitla Ligámez quien se encargó de interpretarla al público presente, tema que formará parte de la historia y que podrá ser reproducida por los artistas y músicos del municipio de Misquehuala. Cuando comenzó este movimiento de nombrar cronistas municipales, se conformó una especie de asociación que daba este tipo de nombramientos. Se hizo la propuesta que fuera Milton. Don Milton siempre ha tenido una postura de izquierda, una postura a veces muy radical. y en ese momento me parece que me resultaba un tanto incómodo tener una postura de izquierda. Yo creo que me indigné demasiado porque habiendo historiadores de carrera, ha sido la única persona que se dio el tiempo dedicando su tiempo, sus recursos, en suma, entregando su vida para hacer investigación sobre los acontecimientos pasados de nuestro municipio. Así que en esta ocasión que se conmemora un aniversario más de la epopeya misquehualense, creemos conveniente hacer este nombramiento al señor Milton Flores Moreno como cronista honorífico de Misquehuala por el trabajo de investigación y difusión de la humor histórica de nuestra ciudad. Voy a permitir que me ayuden a entregar el reconocimiento de uno de ellos es de Milton y que se le pongan la banda misquehualense. Quiero hacer antes una explicación. En días pasados se tomó una reunión con el cabrido para hacer la denominación de este trabajo artesanal. Es un bordado especial de misquehuala de los que se han hecho con el conocimiento. Gracias. Gracias por su gran trabajo que han estado durante tantos años por parte de la ciencia y todo el equipo de trabajo que conocemos su esfuerzo, su dedicación y siempre ese espíritu y poder compartir todo ese conocimiento a través de la vida. Muchas felicidades. Muchas gracias. 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 es que veo que hay un profeta en su tierra ¿verdad? ¡Eso! Le agradezco mucho esta deferencia que no merezco realmente todo surgió la realidad de una situación medieval pero mencionó la institución en la que era necesario hacer algunas investigaciones y en consecuencia un trabajo que se presentaba hebdomadariamente en circa 8 días para ser calificado por quienes dirigían la institución se me ocurrió hacer un escribir unas cuantas partidas acerca del termónio con Iquita Bandera y esas cuartillas que eran unas 8 o 10 más o menos alguien me dijo ¿por qué no las ves aquí en el rotario? que vamos a tener sesión y a mí me toca el programa y pues todas las leí llegué a la casa de ustedes las puse en un mueble y las boté pues como quien dice llegó uno de mis yernos las siguió y dije oiga don Milton eso está muy interesante es muy importante va a ser un libro y cómo se me ocurre con ligereza contestarme que sí y cada vez que llegaba a la casa de ustedes me preguntaba cómo va el libro don Milton ya mero ya mero lo podemos leer y yo no había hecho absolutamente nada hasta que por fin sentí vergüenza de mi proceder me puse a investigar ya en alguna forma a como Dios me dio a entender para esto tuve la oportunidad de conocer una persona que tenía una forma de ser muy extraña veía algún rostro o una fotografía y decía el carácter y algunas cosas se relacionaban con la fotografía que él veía o la persona que a su vez estaba presente y yo le dije yo qué cómo me ve ustedes ustedes son escépticos no le agrada ninguna religión este muy bailador este y muy enamorada pues sí pero nadie me correspondía yo les voy a pagar este me despidió tal como era con todos mis defectos y he estado en dos ocasiones a punto de de ser ya paso de los gusanos y ya Chihuahuas también en eso acertó y digo oiga cómo le hizo sacó una moneda la puso entre sus dedos luego la soltó y me pregunta por qué qué pasó pues que se cayó la moneda porque usted la soltó y por qué pues porque abrió los dedos y por qué y así y estaba en el suelo y por qué no está pasa para otro lado porque no hay alguien que la quite la mueva verdad entonces ese sistema lo apliqué yo al trabajo que hice sobre la pónica y la bandera porque nadie le pudo informar qué significaba todas las ceremonias que son algo mucho muy especial es una profundidad filosófica mucho muy profunda ¿por qué el chita lleva una gorda con ching por qué hace retallar su chicote en los en las este en los conseros por qué esto y por qué aquel y por qué lo otro haciéndome tantas preguntas encontraba yo alguna respuesta y hasta que alguna era satisfactoria la aplicaba estaba escribiendo cuando ya estuvo el libro lo sometía a la consideración de del José Raúl Guerrero Guerrero este por lo que eludito pero por Corrientes y de Algués pero para esto es conveniente que les platique eso como una cosa curiosa ¿verdad? yo jugaba cada vez con el doctor Montezuma y le platiqué y nos platicamos nuestras cosas y fíjese el doctor que ya tengo este libro listo para publicarse mira dice Polo acaba de invitar al profesor Guerrero allá a California no sé qué ciudad de Estados Unidos y este lo voy a conectar con él para que este con Porro para decirle a ver si es posible que el profesor Guerrero lea tu manuscrito le dimos muchas vueltas realmente porque cuando conocí el profesor Guerrero pues vi que no era necesario eso que si yo me hubiera presentado con él directamente me hubiera atendido porque era una finísima persona le dio el trabajo a Arturo Guerrero Arturo Herrera Caballos el que papá del que está ahorita como ministro de Hacienda y le gustó a tal grado que le dijo a su hermano a darle forma porque algunas pasillas andaban fallas vino a mis que guarda por su hermano se le dio forma al libro y lo publicó el gobierno del estado de Hidalgo por medio del ordenado por el ingeniero Rosario de la Lama así fue como ocurrió con el primer libro y dije vean ya ya salí del paso pero mis paisanos cada vez que me encontraba oye cuando sacas otra cosa de mi que apala te falta mucho esto nada más es la bonita bandera pero hay muchos detalles más aparte y ahí me tiene tratando de satisfacer la curiosidad de mis paisanos es el único minito que tengo que haber trabajado cosa que no sé no no siempre no los chamacos de la escuela pues iban con mucha frecuencia preguntándole y eso también me brilló andar buscando por qué responderles sobre las preguntas que me hacían y siguen yendo hay uno de los temas que sale con el último libro que por cierto aquí traigo que se refiere es muy común que pregunten ahora los maestros tal vez sea parte de su programa de trabajo como se fundó cada población y yo siempre le dije a los alumnos que me hacían esta pregunta que se desconocen la fecha de fundación de Mijicabuela pero la idea era que se contestara que los españoles habían llegado en determinada fecha y no era esa la fundación es decir, es algo que se pretendía pero todos los pueblos de de México claro, hay algunos tal vez que nacieron con fechas recientes pero la mayor parte son antiquísimos hubo muchos pueblos que ya vivían en nuestro territorio mayas aztecas, toltecas pimas, yaques en fin son muchos los grupos étnicos que lo poblaron aquí simplemente Mijicabuela estuvo por habitada por ñayus ormecas, toltecas aztecas y chichimecas de los que se salen ya tenían algún conocimiento y hubo un chamaco de aquí de Mijicabuela que le gustó andar investigando las pinturas rumpestres del río y también encontró algo que pues es mucho más antiquísimo que que las huellas que dejaron la pirámide de Taiwadá y la ceremonia de Piliquita Valdés este es el libro que que pongo a la disposición de ustedes para que pues sepan algo más de mis que abuelo ahí se habla de cuando entró el carrocarril cuando entró el agua negra este problemas este vemos que aquí ahora se cuenta con con un descendiente de quien estuvo representando al pueblo y le tocó ser quien dijera no a los franceses respecto a a la firma de las cartas de las cartas de adhesión y en la disyuntiva de la quemada del pueblo como ya lo dijo en antes este el señor candelaria de eso y mucho porque de cuáles en fin este hubo siempre participación de los mis que abaltecas que es el que es el este el patronímico correcto mis que abalteca de tu la torteca así por el estilo este y mis que abalte debía ser con cesta pero en fin porque se deriva de mezquite el nombre del pueblo pero no sé qué tiene que hacerle el señor en fin esas son las últimas investigaciones que se deriva y se deriva la decisión que hoy se va a hacer va a ser la primera explicación de esta canción en coordinación con la dirección de cultura otorga el presente reconocimiento al profesor Gonzalo Gávez Orqueza por su aporte a la cultura de esta ciudad y como autor de la canción Linda Mitziawala Mitziawala de Juárez Galva 26 de junio del 2021 signo doctor José Rafael Daniela Gámez presidente municipal de la Mitziawala de Juárez Galva así como maestro Bernardo Martín Catedralia González director de cultura de Mitziawala de Juárez Galva enhorabuena aprovechando que tienes el uso de la palabra si quisieras compartir lo que es la banda de Juárez Galva por favor claro que sí les hacemos una breve explicación del significado de esta banda que es un símbolo cultural que genera identidad entre los milagres mitziawalenses comentarles que esta banda fue en una sesión de cabildo declarada como patrimonio cultural del pueblo de Mitziawala de Juárez Hidalgo y lo que podemos ver en esta banda son los símbolos de la pone y quitabandera la pone y quitabandera pues significa una ceremonia ancestral cultural dedicada a la fertilidad de la tierra de la fertilidad agrícola esta es una tradición ancestral aquí en nuestro municipio también podemos ver la pirámide de Domijá que en otomí significa iglesia vieja por ahí también de los domí como flor también podría significarse algunos estudios culturales como templo de la flor como ya nos explicó el maestro Milton Flores aquí en Mitziawala fue sede por así decirlo de asentamientos otomíes toltecas aztecas y demás este templo pues fue es un símbolo una joya oculta que tenemos aquí en nuestro Mitziawala y que también se ve plasmada en esta banda como podemos observar tenemos un mezquite el mezquite que nos da identidad en nuestro pueblo mezquitehualense de ahí deriva nuestro nombre Mitzquitehuala que podría significarse en un lugar rodeado de mezquites podemos también ver alguna fauna tradicional de aquí de nuestro Mitziawala como es en Tlacuache y por aquí los chames como último podemos ver este maguey que es tradicional también de nuestro pueblo mezquitehualense y decirles que esta banda pues nosotros el municipio de Mitziawala la entregamos con mucho cariño o a personajes que nosotros le guardamos y le tenemos muchísimo cariño y le entregamos con mucho amor a quienes la aportan gracias también aprovechamos esta ocasión por la fecha que viene siendo el 9 de junio donde se iba a acabar esta feña y es por ello lo que tiene siendo más sin embargo también aprovecho esta ocasión para hacer una presentación y una ocasión a la cual tengo mucha presión como familia como muchos que la conocemos y que también ha sido motivo de mucha satisfacción por parte propia esta canción se realizó en los años 80 y que se fue transmitiendo de voz en voz mas sin embargo no queremos que se pierda y tuve la oportunidad con el amigo Saúl Barrera con el amigo Bernardo Gálvez que pudimos hacer esta producción y se la entregamos con mucho cariño a la cultura de Mitziawala queremos que forme parte de la cultura de Mitziawala que forme parte del escenario cultural de Mitziawala y se la entregamos para que ustedes la truten si es que sí lo sea y bien futuro si lo quieren formar parte de su repertorio con diferentes grupos musicales Don Ariachis La Rondaia o lo que surja de aquí la banda musical de Mitziawala viene siendo una aportación de nuestra familia para el pueblo de Mitziawala a la cultura de Mitziawala y bueno pues ha sido interpretada esta canción en diferentes lugares Garcelines de Niños Armito Juárez en el taller y en alguna ocasión también con mi hermana Feria en lo que fue el coro del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México y el día de ahora se lo presentamos con mucho cariño y bien diciendo para todos ustedes a continuación vamos a presentar la remembranza doctor muchas gracias por apoyarme muchas gracias por todo su pasado y muy agradecido por todo lo que hemos pasado este momento a continuación vamos a presentar la remembranza de la canción de Mitziawala soy el autor de la canción de Mitziawala la letra y la música la compuso un gran maestro de música que se llamó Roberto Negri músico sacatecano pero que trabajó en México con las principales orquestas y fue arreglista de José José de Carlos Rico aquí y ahí se con mucho gusto con mucho cariño en el pueblo pensaba que hacía falta una canción que representaba que habla de del terruño porque hay otras canciones pero pues son canciones muy que hablan de baratones de valientes y mi canción habla de describe las características de la provincia del pueblo del campo su región como el río el campo y es lo que más sobre sale porque Mitziawala es un lugar muy campeón y entonces es lo que me resalto porque es lo que más es lo más característico de Mitziawala pues esta canción fue escrita por Mitziawala Gonzalo él es una persona muy cercana a mí y siempre ha tenido este gusto por el arte además de que él tiene un amor muy grande por este bello municipio entonces así es como llega este tema a mi vida a través de pues de él igual recuerdo que cuando era más pequeña a veces en la escuela no nos ponían a cantar este tema puesto que pertenezco a este municipio también entonces fue como de esta manera yo tengo acercamiento con esta canción la idea original de esta canción se remonta desde los años 80 cuando el profesor Gonzalo Gámez y el maestro Roberto Neri Salazar por una amistad que tuvieron en razón de la amistad que tenía con mi papá les surgió la idea de crear una canción dedicada a Mitziawala y ellos pues de una manera muy natural se juntaron en este espacio y pues en una sesión de tardes y de noches lograron crear esta buena melodía yo soy un orgulloso alante de Mitziawala y pues quise dejar esa canción para las futuras generaciones inclusive en el jardín de Niles Lito Juárez la cantaban cada ocho días en el homenaje a la bandera como parte del programa como si fuera un himno de Mitziawala del talento y la riqueza cultural y artística que tenemos nosotros en este municipio yo creo que llegan momentos siempre en la vida de todo pueblo y el momento que tenemos ahora a partir de hoy para nuestro municipio es no negar que somos un municipio con un gran talento no ocultar que tenemos hombres y mujeres y mujeres de gran valía pero sobre todo tenemos valores con mucha proyección y así hemos primero escuchado del maestro Candelaria la epopeya en isquiawales yo creo que muy probablemente una de las tareas que tendremos que hacer maestro Martín yo considero que la epopeya tiene mucho de literatura la epopeya tiene un mensaje literario la epopeya es un conjunto de hazañas relatadas a manera de destacar la intervención de personajes en diversos momentos de un pedazo de la historia pero precisamente que vamos a transformar vamos a convertir esa epopeya en los antecedentes históricos de Mishiawale vamos a transformar algo que esté dentro de la literatura y que sea complementado a través de la novela histórica en antecedentes que permitan referir que eso efectivamente ocurrió que ese acontecimiento histórico sucedió y sucedió en nuestra tierra yo tengo un elemento muy importante que puede dar respaldo solidez y veracidad a este episodio de resistencia miskiahualense y de fidelidad a sus ideales y a sus instituciones es que si nosotros en este momento el día de hoy el pueblo miskiahualense supiera de una injusticia tuviera el conocimiento de una invasión extranjera supiera que ese invasor pretende imponer a un gobernante espurio que viniera de otros lados o que contradijera nuestra constitución que contraviniera nuestras leyes también en este momento miskiahuala diría no también en este momento miskiahuala diría no queremos a nadie que vaya en contra de nuestro sentimiento de nuestro cariño a nuestra tierra y de nuestra lealtad a las instituciones a lo que somos eso es el elemento más creíble importante y trascendente porque estamos nosotros respondiendo o responderíamos de la misma manera que respondieron en su momento ante el imperio de Maximiliano de Alcurno y por otro lado ese gran amor que tenemos hacia el pensamiento liberal de don Benito Pablo Juárez García él está en el corazón de nuestro municipio está en el corazón de las y los miskiahualenses y ese es el ejemplo que tenemos esa es la forma de vida que nos dio nosotros somos juaristas somos liberales somos apegados a nuestra tierra somos apegados a nuestra familia somos defensores de los ideales de libertad somos un pueblo culto somos un pueblo que ha sido y seguirá siendo referencia de lo que sucede en esta región yo creo que tenemos la encomienda escuché con detenimiento no sé si tendremos derecho de picaporte en el palacio nacional no lo sé pero de lo que sí nos estamos encargando es de que afuera de nuestros límites territoriales conozcan y sepan el valor de miskiahuali de su gente así mismo generamos un reconocimiento un reconocimiento a don Milton Flores Moreno le damos para nosotros con Milton lo que significa un reconocimiento popular porque parte del pueblo obviamente nosotros como institución pública lo reprendamos parte del pueblo en decirle que desde mi punto de vista un cronista es quien afronta un rompecabezas con piezas que son pequeños fragmentos de nuestra historia y ese cronista junta cada pequeño pedazo de historia y a través de la dedicación la investigación el conocimiento aprendido de manera verbal y generacional pero sobre todo con ese sentido común va uniendo y usted ha sido parte de ese gran mosaico sociológico cultural que tenemos como miskiahuali yo diría ¿cuál es la diferencia entre un cronista y un historiador? para mí es muy importante y no tengo duda de señalarlo efectivamente un historiador recopila ordena y da sentido a sucesos acontecidos a través del tiempo pero si bien es cierto que un cronista cronos que retoma lo que sucede en el tiempo además de hacer la labor del historiador en el caso de usted como cronista de miskiahuala le da valor a nuestro pasado le da riqueza a nuestro presente y conforma la grandeza de nuestro futuro esa es la diferencia entre un historiador y un cronista por lo tanto y con todo respeto a las y los historiadores un cronista tiene el cariño el reconocimiento de su pueblo así mismo hemos entregado dos bandas miskiahualesas estas bandas miskiahualesas que después de escuchar a don Milton creo que vamos a tener que modificar el instrumento jurídico que le da valor y tendremos que iluminar la banda miskiahualteca que bueno que todos los días se aprende y se aprende de alguien tan importante como don Milton pues lo entregamos a dos personajes de la familia Gámez Oropesa que destacan por la composición que destacan por la participación y que además tendremos otro miembro más que es Zitlali que nos deleitará con la canción linda miskiahuala decirles a quienes entregamos esta banda que para nosotros es darle el significado de portar una prenda que sea una prenda que refleje el cariño el reconocimiento el el sentido hacia quienes dan honra a nuestro municipio y a quienes a quienes vendrán muy seguramente acompañar el crecimiento y el devenir de nuestro pueblo el sentimiento de ser miskiahuala es algo muy bello y muy fuerte y no hay palabras suficientes para poder reflejar el orgullo que siento de pertenecer a este bello pueblo espero les encante esta canción tanto como a mí y que la disfruten que la lleven y que con mucho orgullo digan yo soy miskiahuala aplausos lasaine 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 son , Slá y mil voith y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!